Las empresas peruanas del sistema financiero lideran el ranking de los delitos informáticos en el país, pues son las más expuestas, dada la cantidad de dinero que mueven día a día, señaló PricewaterhouseCoopers. La asocia de Pricewaterhouse, Graciela Ricci, y dijo que le siguen los sectores de telecomunicaciones e industria farmacéutica. En ese sentido, consideró que la cobertura y protección de los delitos económicos en el país, en particular los informáticos, se encuentra un poco por debajo de la seguridad en la región. Gracias por ver el video.